Es un gusto tener en línea a Nancy Monzón, ex diputada por la provincia de Buenos Aires, autora de las leyes antistrata en la provincia, actualmente directora de la importante consultora Inteligencia Colectiva. Leí una nota formidable en la semana, una leyes sobre esta situación de la ex pareja presidencial, de Alberto Fernández y de la señora Yañez. Y la verdad que queríamos tener una opinión de Nancy, más allá de lo que se ventila diariamente, tanta declamación de género y demás, ¿dónde ha quedado todo eso? Nancy, buenos días. Ignacio Riverol saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Ignacio, y a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Bien, gracias por tu gentileza de atentarnos. En este caso, vos tenés un enorme compromiso histórico, además, y además legislativo y sincero sobre el tema. Y la verdad que después de tantos años de machacar, nos encontramos con esto, que es un verdadero escándalo, además en el mundo se refleja con notas muy duras, no muy crueles, pero bueno, que algo nos estuvieron, con algo nos estuvieron engrupiendo, ¿no? Con algo nos estuvieron tapando, o como yo les digo, banalizando lo que es la violencia de género. En todos los ámbitos. Nosotros podemos hablar de violencia política, porque, a ver, he estado, he sido diputada, he estado en la Cámara de Diputados, he sido padres que han ejercido el poder, después he tenido cargos también en la provincia de Buenos Aires, y he sido miembro de un partido político, por lo cual no escapa a mí todo lo que esto hoy está saliendo a la luz. Y gracias a Dios que está saliendo a la luz. ¿Y por qué digo esto? Siempre se habló de violencia de género, éramos un grupo minoritario, si querés, con el Ni Una Menos se había, de alguna manera, visibilizado mucho más. Sin embargo, ahora, y con esta nueva gestión, hemos retrocedido años y años de trabajo que venimos haciendo. Lento, muy lento, pero avanzamos. No somos las mismas muchachas de antaño. Y esto que estamos viendo hoy es un mensaje muy feo para las mujeres que se inician en la política. Por eso yo quiero hablar, sobre todo, de la política. Porque de la política las mujeres no nos animamos a hablar. Muy bueno eso. Sí, muy claramente. Además, si es un tema que para mí es muy claro, que es banalización, que lo utilizó la genial Ana Arendt, ¿no? Banalizar es un término terrible, ¿no? Porque implica tantas cosas, ¿no? Es muy fuerte banalizar algo. Exactamente. Y como yo digo en la nota, a ver, ninguno de estos hombres que ha ejercido el poder estaba solo. Tenían mujeres que también ejercían el poder. ¿Dónde estaban esas mujeres que miraban para el otro lado? ¿Eran cómplices? ¿También eran víctimas de violencia de género? O, por ejemplo, en el caso de Alperovic, que era senador... Qué horror, qué horror, ¿no? Pero junto con él... Todo el poder provincial. La pareja de Alperovic y la esposa, la mano de Grecia de Cristina, era un poder provincial fuertísimo de los Alperovic en Tucumán. Enorme. Pero mirá esto. Junto con él, y en ese mismo momento, estaba Gladys González, del PRO, que era diputada, perdón, senadora nacional. Y su marido, en el mismo momento, fue acusado por violar, por abusos, a mujeres dentro de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Lo único que hicieron fue apartarlo de la presidencia, pero no que renuncie a la banca, al igual que Alperovic. Entonces, ¿qué nos pasa acá? ¿Qué nos preguntamos las mujeres? Nos callamos. Se callaron todos en la Cámara de Diputados y nadie levantó la mano, porque, por ejemplo, y no acuso a Gladys González, pienso en voz alta. Si ella acusaba al Perovic, ¿venían por Manuel Mosca? Se calló María Eugenia Vidal cuando era su alfil siendo presidente de la Cámara. Nunca la escuché, María Eugenia, decir algo. Y en esto te puedo dar, imagínate la cantidad de datos y datos, y que una misma ha sufrido. Yo he sido presidenta de mi Instituto de Violencia, de Jóvenes Violencia y Adicciones de la Cámara de Diputados. Había un diputado, que obviamente no voy a nombrar, pero que siempre decía, ¿cuándo me invitaste a comer, que nunca comí, yo vivía en ese momento sobre el Libertador, en Capital Federal, a comer a tu casa? Lo mínimo que te estoy contando, las otras cosas están... Sí, sí, me imagino, me imagino. Nunca vi a una mujer que le diga eso a un hombre constantemente. Eso es acoso, eso es acoso constante. Y así, bueno, como yo lo he dicho en otras notas, de hombres que hoy ejercen el poder y que nos han dicho, a ver, me la vas a tener que dejar fijita como un lápiz. Es muy fuerte. Entonces, cuando digo, sí, 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 esto que te digo, y lo he vivido, lo he padecido. Entonces, me pregunto, si a nosotras, mujeres que ejercimos el poder, o mujeres que hoy están ejerciendo el poder, nos pasa esto. ¿Qué les pasa a estas mujeres que con tanto dolor sufren violencia de género? No tienen dónde... Claro, en el conurbano que vos conocés, en los conurbanos de Rosario, de Mendoza, de Córdoba, donde está la gente sumergida, que son, digamos, el padre de familia, la madre de familia junta, bueno, las niñas violadas por familiares. Todo lo que vemos en los jugados de familia es atroz. Y vemos que ahora la más fina, que era la titular de género, empieza con un comunicado y después la puede pensar y la desmiente, diciendo, yo le conté todo. La propia María Canté, que ahora lo acusa al presidente, pero en su momento dijo, no contés nada de esto a nadie. Lo que vos estás diciendo, toda una trama de encubrimiento, de justamente los que se desgarraban a vestidura. Fíjate, la Cámpora tuvo que elaborar un protocolo interno de tantas violaciones que había. Y el Loco Romero estaba... Digo Loco Romero porque lo conocemos todos como Loco Romero, el senador de la provincia de Buenos Aires, acosador, con violencia, pero denunciado por todas sus compañeras, pero no hacía nada. Y seguía siendo senador. E insisto con lo mismo. Entonces, la complicidad de las otras cámaras, porque si vienen por vos, mañana vienen por mí. Entonces, nos casamos la boca. Y recién ahora hacen un protocolo en la Cámpora. Entonces, eso que habíamos de Fabiola, tenemos que levantar la voz. Somos muy pocas las mujeres que hoy estamos hablando, muy pocas, porque mezclamos todo. Y estamos diciendo, por eso digo, la mala víctima, que esto no es invento mío, por supuesto, porque, a ver, decimos, tenías pochera corta, tenías un escote... ¿Quién es la mala víctima? Contá eso muy bien. ¿Quién es la mala víctima, Nancy? Bueno, la mala víctima es eso. A ver, tenés la pocherita corta, salías a los boliches y tomabas algo, entonces llegabas a la madrugada. ¿Cómo, don, si iba a pasar eso? El escote era muy profundo. Entonces, esa es la mala víctima. Bueno, Nancy, el presidente dijo, Alberto Fernández, dijo, tomaba, tomaba, acusó a la mujer, ahora le hizo una denuncia penal. ¿Pero eso qué? ¿Eso era para que la fajes? ¿Para que de eso pase en la cabeza? No, y eso para el imaginario colectivo, también, la mezcla de decir, bueno, pero ella hizo la fiesta de olivos, no les importó nada. Nuestros parentes, yo mismo tuve a mi abuelo, que falleció en pandemia y no pude despedir. Ahora no puedo mezclar eso, porque entonces estoy mezclando todo, porque lo pagamos en su custodia, como dicen, con la nuestra, cuando ella fue el escarnio público en la red o en las redes sociales, porque en todas, hambriola. Entonces mezclamos todo. ¿Por qué es la mala víctima? ¿Por qué hizo esto y aquello? A ver, eso va por otro carril. Nadie puede ser golpeada, puede ser abusada psicológicamente, emocionalmente. La violencia tiene muchos aristas, psicológica, emocional, económica. Este hombre ejercía todo tipo de violencia con ella, por lo que vemos, por lo que es la denuncia, y el foco tiene que estar en eso. E insisto, ¿por qué tiene que estar en esto? No solo por esa mujer que no puede denunciar, que hoy no tiene donde denunciar, porque desmantelaron el Ministerio de la Mujer, porque no hay un solo lugar donde abordar la violencia de género, o todas las cuestiones de género. La oficina de la mujer de la corte, de violencia de la corte, es útil la oficina, tiene mucho prestigio la oficina de violencia de la mujer. Es muy útil, pero yo te pregunto, ¿cómo llega? Porque tenés más o menos dos horas, tres horas que estará el día esperando. ¿Cómo llega una mujer de la pampa? No, no, olvídate. A la casa de la base, hacer la denuncia. Olvídate. La pregunta, Nancy, es para no desesperar, porque yo soy varón, y lo sé como varón, ¿no? Que todos los obstáculos culturales, que tiene que necesitar un varón para golpear a otro varón, y mucho más para golpear, yo no puedo explicar, yo soy un periodista, porque no puedo creer que alguien vence esa cantidad de límites infinitos, y llegar ahí, y después encima acusar a esa mujer golpeada, la mala víctima. Yo no me lo explico, yo te juro, y cuando vean los colectivos que se borraron, porque están borrados, están borrados. Y sobre todo las mujeres albertistas, o las mujeres kirchneristas, todas. A mí me dolió mucho lo que dijo la presidenta, si bien la expresidenta, perdón, si bien lo sabía perfectamente, ella no es feminista, pero realmente decir esto en este momento es ejercer más violencia de género. Contra una mujer que fue golpeada. No, pero además se autorreferenció, fue golpeada. Un dibujo de Sábat, y además, bueno, yo no lo voy a contar, no lo voy a contar yo, pero ¿qué se dijo toda la vida de ella, Nancy? Por favor. Que fue golpeada, que... Todos lo sabemos, el tema es que tampoco en ningún organismo, y sobre todo en la justicia, no se trabaja con perspectiva de género. La justicia, Dios me libre. Yo hice los cursos, porque trabajo en la justicia, todos los cursos, pero digo, y él tiene que hacer los cursos los jueces, y el Ministerio Público tiene que hacer los cursos. Y también está la ley Micaela, que deben cumplir, la ley Micaela se debe cumplir. Acá nosotros no tenemos observatorios más, o sea, observatorios del Estado, ¿verdad? Solamente la Casa del Encuentro, ahora que sí nos ven, donde podemos saber qué cantidad de víctimas tuvo. Y las víctimas, además, que son sacadas de los medios, que ustedes nos ayudan a saber quién fue víctima, o dónde murió una piba, dónde murió una mujer, dónde fue asesinada una niña. Si no, no sabríamos. Porque la justicia, insisto, no trabaja con perspectiva de género. Por eso necesitamos una mujer en la Corte. Es muy importante lo que decís. Me quedo con eso. Lo dijo el propio Elijo en la audiencia, lo dijo, se lo metieron en bolsillos, una vez que no saben ni hablar, a veces, yo me acuerdo de ustedes, cuando estaban en la Cámara, pero tenemos legisladores que no saben hablar, y Elijo se lo metió en bolsillos, y yo digo, sí, no, hace falta, yo quiero una, cuando llegue, cuando llegue, dijo, voy a propiciar, pero claro, se nos fue Elena Jaito, entonces se nos fue el Jibay, no tenemos mujeres en la Corte, claro, pero además, lo que vos decís, los jueces y el Ministerio Público tienen que tener una perspectiva de género, pero convencidos, convencidos de corazón y de alma, además, si el texto normativo está. No, yo le pienso, a ver, tenemos que cumplir la ley Micaela, la ley Micaela es para formar en todos los ámbitos, tenemos protocolos para utilizar, entonces tenemos que trabajar, ya basta, hasta los senadores, los diputados, todas las cámaras, todo el Poder Legislativo, también tiene que trabajar sobre esto, y sobre todo las compañeras, porque hay muchas mujeres, y son peores que los hombres en esto, son más críticas, fíjate a vos que hoy, muchas periodistas, y tampoco voy a dar nombres, porque hay excelentes periodistas, tanto hombres como mujeres, que levantan la bandera de género, y trabajan, con una mirada, con perspectiva de género, hay otras que cuestionan esto, que siguen cuestionando, y siguen criticando, en este caso, a la exmandataria, pero esto nos abre el panorama, de lo que está pasando en la política, esto es ni más, ni menos de lo que pasa en la política, esta agresión que vemos, estos días, con las mujeres libertarias, que se gritan unas a otras, que se insultan, yo te juro, obviamente tengo otra edad, y trabajé con los varones del conurbano, así que imagínate, lo que tengo para contarte, imposible porque te censuran, te censuran, claro, éramos de 92, solo 22 mujeres, yo creo que fui la única, que no era, creo que había dos o tres, pero creo que éramos las pocas, que no habíamos llegado, siendo mujeres de, hermanas de, o amantes de, el resto eran así, entonces, ¿quiénes mandaban, esos varones del conurbano? imagínate las cosas que nos decían, las cosas que nos han dicho siempre, y hemos callado, pero llegó la hora que no podemos callar más, yo te puedo decir con toda sinceridad, que todos, todos los días recibo, muchísimas consultas de mujeres, que me dicen, ¿qué hago Nancy? ¿a dónde acudo? ¿cómo voy? ¿tengo miedo? mujeres a pie, mujeres que están solamente con su dolor, que no tienen una sola herramienta, dónde ir. Lo sé Nancy, lo sé, en materia de familia, en materia de niñez, yo te agradezco mucho tu atención, y además te, insisto, hay algún correo, teléfono de la consultora, porque esa que haces vos, es cercana, es cercanía, es justamente lo que manda Micael, estar cerca de la víctima, asistir, informar, acompañar, ¿cómo pueden comunicarse contigo, con la gente que trabaja justamente todos los días en esto? Mira, tenemos el, en X, estamos en las redes, en arroba inteligencia, co, seis, y en Instagram, como arroba colectiva inteligencia. Yo recuerdo, consultor inteligencia colectiva, si lo pone, hoy aparece enseguida con inteligencia, Nancy, yo te quiero mucho, gracias por, sos una política bárbara, decir las cosas de a puño, y contar siempre con nosotros, ha sido una, excelente, en otra escucharte, queda mucho por cortar, me parece que este escándalo terrible, doloroso, sirve, es verdad, visualiza, se acabó el verso, el relato, sirve de lo que se, esta es la verdad, es lo que pasa, que pasen los conurbanos, de pobreza y miseria, esto recién empieza, coincido contigo. Nancy, un beso muy grande para vos, un gran fin de semana, y como siempre a las órdenes, igualmente, y muchísimas gracias a ustedes, por visibilizar todos estos temas, y por darme este espacio, muchas gracias. Por favor, gracias por tu gentileza, y tu calidez, Nancy, Nancy Monzón, ex diputada, por la provincia de Buenos Aires, en los 90, por autora, de la empresa antitrata, en la provincia de Buenos Aires, y actualmente dirige, la muy prestigiosa consultora, de inteligencia colectiva, que pueden encontrar, en todas las redes, para esas mujeres, que están todos los días, bancando a la familia, saliendo a trabajar, parando la olla, criando a los chicos, y las golpean, las maltratan, las ningunean, y no tienen un colectivo, de las mujeres con pañuelitos, la defienden gente como Nancy, que está cerca de ellas, hay que estar cerca de la víctima, es lo que el Ministerio Público, tampoco ve, el profesor Sebastián decía, hay que estar del lado de la víctima, no del victimario, hay que estar del lado de la víctima, eso es lo que duele.